Hola mis bellas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les estare mostrando unos outfits de hermosas faldas. Una gama de colores y diseños muy divinos. Ideas muy lindas para vestir de forma sencilla pero elegante. Estas faldas las puedes llevar tanto de día, tarde o noche. Te verás muy estilizada y elegante. Si te gusta mi contenido, regálame un like y compártelo con tus amigas.